¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en NISFRASTYGIC 2 UDRAGET en PlayStation 3 y vamos a... Bueno, vamos a adquirir este Audi TT que tuve hace unos minutos atrás. Muy lindo porque ya 332 km con un auto carísimo, 92.000 dólares que me costó bastante caro. Bueno, un auto con buena potencia. Chicos, ¿qué quieren que les diga? No puedo decir nada, no estás. Decido dramático de PS2 porque no tengo PlayStation. O sea, la PS2 me anda. Lo que no me anda es el mando. Me cambio el mando, bueno. Digo, bueno, este sábado me voy a comprar uno nuevo. El sábado me voy a comprar uno nuevo, sí, por supuesto. Pero quedando porque si tienes algún poco la consola micro. No quiero perder una consola gran. La venderé. Bueno, no sé. Bueno, estamos acá en NISFRASTYGIC 2. La verdad, voy a hablar una cosa sobre las cuantas chequeadas. No quiero que me rompa más las pelotas. Así se lo digo. No me rompa más las pelotas con las cuantas porque... Estos están los huevos que me digan, mi cuanta, mi cuanta, mi cuanta, mi cuanta. A ver, se lo dejo claro. Rambo tiene un problema personal. No me rompa más las pelotas a mí. Yo les aviso cuando estarán las cuantas para cada uno de ustedes. No quiero bloquear a nadie. No quiero hacer nada. Ustedes tranquilizense y van a obtener sus resultados. O sus recoges, por así decirlo. Realmente estamos llegando muy rápido a 2700. Gracias a todos por el apoyo de siempre. Suscriptores, todo lo que sea. Gracias por el apoyo. La verdad, me encanta. Suscriptores, porque a veces ustedes me ayudan con los subs. Solo le digo nada. Ustedes me ayudan de nada. Solo le digo nada. Ustedes me empiezan a ayudar. Sinceramente les digo que cuando lleguemos a 2700, o lleguemos a 3000 directamente, se viene un galgo bravo. Y la verdad va a ser algo muy bueno. Va a ser un proyecto entre todos los suscriptores que ya son muy antiguos al canal. O sea que nos siguen desde el inicio. Solamente no la sepa esos suscriptores exclusivos que siempre nos fueron siguiendo. Para los otros suscriptores que son nuevos, no creo. Pero para los que son ya seguidores de hace unos cuantos meses del canal. Están muy activos. Van a participar en el juego. Mientras esto no, que yo voy a hacer el no acuerdo del juego. Voy a hacerlo en la agencia de GTA. Pero van a tener que comprárselo. Se los digo así nomás. Porque si no se lo compran, no es ni tema. Ustedes son los que no van a... los que se pueden grabar. Encontramos que vamos a hacerlo en NASCAR 2015. No, no les puedo decir nada por el momento. De eso porque somos suscriptores. Creo que ya vaya que ustedes tengan el NASCAR 2015 porque lo van a estar esperando. Eh, ya muchos de ustedes me dijeron. Bueno, acá como ven en el circuito del equipo de Tokio. Eh, tenemos autos de lujo, como el con Xenic X, que tenemos ahí adelante. O tenemos un Pagani Wire, o tenemos varios autos de aparacionarse en mi vehículo. Pobre mi vehículo porque se está destrozando yo, ¿no? O sea, el manejo del auto es una mierda. Porque el auto, aunque esté de carrera, el manejo de los vehículos. El auto que tiene un manejo... O sea, acá, el circuito, el manejo de los autos, la realidad. Es la vía real. Es el manejo de la vía real del vehículo. Un solo choque que le ves, se le rompe todo lo que sería la delantera, todo. Todo, mentara, video, todo esto. Eso no es como el NASCAR que no se le va rompiendo poco a poco mientras da la vuelta, no. Acá se rompe al toque, al primer toque que da el auto, chau, a la mierda. Se rompe. Pero no la parte del vehículo. Se rompe la parte visual, que sería la delantera, trasera, para choque, todo. Pero rompe. Está limpio todo. Rompe todo el auto. Y se puede quedar, trasera, alerón, como están viendo que mi auto se quedó sin alerón. Por así, si tengo un alerón hermoso, se le salió porque me choqué. Bueno. Tan simplemente hay que decir que el auto se choca solo. No te diga que no, después yo te choqué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el auto es una mierda de manejo. Y así de simple. Yo no lo probé, no lo probé. No hice nada. Ni siquiera lo probé. Me puse, me lo sumié. Me puse a grabar y me encuentro que el auto empieza a andar como una mierda. Fútbol, el vídeo. No sé. Se lo voy a la pelota cuando subí el vídeo. Entonces, estar de vacaciones, yo puedo hacer lo que quiera y construir lo que quiera. Y construir lo que quiera y construir lo que quiera y construir la venta. Bueno. Por así decirlo. Bueno. Sigamos. El tema es que vamos subiendo. Vamos, subiendo más y más. Me encanta el apoyo siempre. Gracias, chicos, de verdad. Voy a ver. Y hablando de algunas cosas, voy a decir algo claro. Pero, el que se interesado por las cuentas, a mí no me rompa varias pelotas. Se lo digo así claro y se lo vuelvo a caer. No me rompa varias pelotas. No me rompa una pelota nomás, eh. Abole que sigan apoyando, hijo el sobola después de esto. ¿Hm? En broma lo digo. Bueno. Pero, háganlo bien. Buah. Eh. Bueno. Ya está, chicos. Ganamos $100 dólares. No ganamos nada. Nada. O sea, nada. No ganamos nada. Nada. Por una carrera de mierda que voy a ganar. No voy a ganar ni de $3000. Nada. Buah. Lo digo así nomás porque sinceramente el auto es una mierda de manejo y lo voy a vender. Buah. Lo voy a vender. No se preocupen. Y bueno, chicos. Llegamos hasta el final del video. No tenía nada para grabar así que grabé esto. Hasta el próximo video, chicos. Adiós.